¿Quién no socializa en este modelo? Los cuentos, las teleseries, las canciones, las revistas, YouTube, en fin, todo. En el tema de los arquetipos femeninos, los cuentos, es que mayoritariamente en los cuentos tradicionales están la princesa, la madre, la santa y la bruja, porque la puta no puede salir, pero vamos, ahí está. Y en los arquetipos masculinos sale el rey, el guerrero, el mago y el príncipe. Esto, después, lo que hace es que nos eduquemos en unos valores, unas y otros. Los valores que nos educan los cuentos tradicionales a las chicas y los no tradicionales también, porque ahora nos vamos a una librería que parece el cuento de estos súper modernos, y lo abres y dices, ¿cómo? El mismo discurso que el otro. Más moderno, pero el mismo discurso, es decir, graduarnos la mirada. A las chicas, sensibilidad, debilidad y dependencia. A los chicos, astucia, fortaleza, valentía. Es que, claro, si nos van metiendo que somos así desde pequeñas y pequeños.